Muy buenas Lali Brokers, bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brok y el más irreverente de la comunidad de Outlander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a comentar qué nos ha parecido Cuenta a las abejas que me fui, el noveno libro de la saga Outlander de Diana Gabaldón. En julio de 2022 se editó por fin en España Cuenta a las abejas que me fui, el esperado noveno libro de la saga de Outlander y una semana después el clan comenzaba su club de lectura. Lo terminamos en noviembre y ahora, ya reposado, vamos a repasar qué impresión nos ha dejado el libro, lo que nos ha gustado, lo que no, lo que nos ha sorprendido, lo que se ha quedado sin resolver... ¿Preparados? ¿Cuánto tiempo hemos pasado esperando el libro 9? Leyendo la sinopsis, los fragmentos que publicaba Diana, aunque la verdad es que yo dejé de leerlos pronto. Los títulos de los capítulos que avanzaba, las pistas sobre si iba a morir alguien dado el título del libro, siete años se nos han pasado prácticamente casi los mismos que lleva desarrollándose la serie de televisión. Así que, después de tanto tiempo sin material nuevo que leer, en el clan se nos ocurrió leer el libro en club de lectura, cada domingo en directo y a través de Instagram. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, al menos desde mi punto de vista, ya me diréis los que habéis participado, porque leyendo los mismos capítulos, el mismo libro, cada uno ve cosas y saca conclusiones distintas a las del resto. Y eso hace que la experiencia lectora sea más enriquecedora. A mí, además, me ha servido para leer más pausadamente y no beberme el libro, como me pasó con otros de la saga. Y es que yo quería amortizarlo bien después de la larga espera. Ahora, una vez terminado, ¿qué? Bueno, pues para empezar, vaya por delante, que a mí me ha gustado este libro nuevo, ¿vale? Pero, ¿qué os parece si vamos personaje a personaje y analizamos un poquito la trama que ha tenido cada uno? Tampoco nos vamos a poner aquí, a lo mejor, muy profundos para que no me salga un podcast de tres horas para hablaros en profundidad de un libro de mil páginas, ¿vale? Entonces, vamos a tocar un poquito los puntos principales del viaje de cada uno de los personajes. Y empezamos por Jamie, porque su trama en esta historia se ha visto especialmente condicionada por el libro de Frank que le trae Brianna. Jamie ha tenido presente constantemente las palabras de Frank y ha actuado en consecuencia, aun cuestionándose si serían ciertas o no. Y si Roger tendría o no razón en eso que siempre repite, de que la historia ya está escrita y no se puede cambiar. ¿Se puede equivocar un libro de historia escrito por un académico como Frank, que tendría el respaldo de otros académicos y no podría escribir algo falso? Además, Claire nos insinúa su camino cuando dice eso de un hombre que sabe la fecha de su muerte puede acabar actuando de forma precipitada. Es verdad que no se lo dice a Jamie, sino que se lo dice a la señora Cunningham con respecto a su hijo. Pero esta frase ha alimentado mi ansiedad durante toda la lectura por miedo a que a Jamie le saliesen mal las cosas o acabase mal parado por actuar en previsión de esa muerte anunciada, ¿verdad? Con ese nervio de voy a morir, tengo que dejar las cosas preparadas. Y eso creo que ha impregnado toda su trama. Y es verdad que lo hemos visto preocupado, pero Jamie sigue demostrando que es todo un Mackenzie a la altura de su tío Colum. Es un gran estratega, un líder nato, tantea sus opciones e intenta cubrir sus diferentes frentes abiertos para proteger a su familia, usando sabiamente el conocimiento que tiene del futuro. Cree que su lugar está protegiendo el cerro, viendo la división que hay entre sus habitantes y la posible intención de Cunningham y sus partidarios de que lo maten. Pero lo que me ha parecido más interesante es que hemos recuperado el triángulo Frank, Claire, Jamie. Porque yo siempre he querido saber cómo reaccionaría Jamie al ver a Frank y su parecido con Blackjack. Saber también un poquito más sobre cómo habría sido la relación entre estos dos hombres que tienen en común su amor por Claire y todas las cábalas y teorías que eso genera entre los fans. Lo que Frank sabía o no, si era una advertencia para Jamie o una venganza. Que cuando el siglo XVIII está en peligro, Jamie manda a Claire y Brie con Frank. Y cuando Brie corre peligro en el siglo XX, Frank la manda con Jamie. Que Frank viera al fantasma de Jamie y ahora sea el fantasma de Frank el que acompaña a Jamie. Toda esta trama me encanta y me parece muy interesante. Eso sí, ¿pensáis que Claire cambió la historia que escribió Frank? Yo creo que como Jamie estuvo técnicamente muerto, punto para los dos. Frank tuvo razón y Claire también. Ha cambiado la historia y lo ha salvado, ¿no? ¿Pero qué pasa con el viaje? ¿Qué recorrido ha tenido Claire en este libro? ¿Qué pasa con el recorrido de Claire en este libro? ¿Qué es lo que ha vivido ella? ¿Cuál ha sido su trama? Bueno, yo tenía claro que en este libro 9 a Claire no le tocaba sufrir después del balazo que se llevó en el libro 8, ¿vale? En ese sentido, en el sentido más físico. Ya comenté en su día que yo tenía una teoría sobre el título del libro, según iba leyendo, que era algo que nos preocupaba mucho cuando Diana lo anunció, ¿no? Porque se cuenta las abejas que me fui a hablar de que alguien podría morir, alguien podría marcharse, en fin. Ella dijo en el verano de 2020 que Jamie no moría. Pero eso me dejó a mí pensando que eso de que Jamie no muera no significa que no pueda salir herido, ¿verdad? Podía salir malherido hasta estar a punto de morir y en un delirio, en últimas palabras y demás, decirle a Claire que si le pasaba algo. No se olvidará de contárselo a las abejas porque no querría que por su culpa ella se quedara sin ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a un poco al recorrido de Claire en este libro. En cuenta las abejas que me fui, Claire no tiene grandes altibajos, ¿no? Más allá de su rutina habitual, como ocuparse de la casa, que es toda una preocupación para ella tener comida para todos y eso me parece lo más cotidiano en la trama de Claire. A mí me gusta especialmente y me parece muy simpático, ¿no? Cuidar de su familia y sobre todo de atender a los enfermos, heridos y muertos que le llevan a su consulta. Es decir, que no se ha salido, digamos, de lo que es habitual en ella, ¿no? Sin embargo, por debajo de ese día a día habitual, Diana ha ido tejiendo sutilmente pequeñas pistas sobre el desarrollo de su poder. Hemos vuelto a ver la luz azul, ese sentir del latir del corazón en la mano que le cuenta Roger, cómo ella intenta hacer también ese ejercicio y se mira a las manos y al final esas miguitas que nos va dejando Diana desembocan en que su poder está ahí para ella en su momento más desesperado, cuando tiene que salvar a Jamie. Que también para mí creo que tiene ciertas reminiscencias a cuando ella estuvo a punto de morir en el nacimiento de Faith, ¿no? Y el maestro Raymond le dijo que llamara a Jamie, a su hombre rojo, ¿no? Para sanar, para que la curase. Entonces me parece que hay cierto paralelismo quizá en aquella escena, en aquel momento. Eso sí, todavía Claire no tiene el pelo blanco. Tiene sus mechones, parece que tiene mucho, pero no ha quedado claro si lo tiene ya totalmente blanco o no. Lo que sí ha dicho Diana es que en el libro 10 continuará desarrollando la trama de sus poderes, que estamos deseando saber hasta dónde llega, porque llevamos mucho tiempo con aquel vaticinio de su amiga en agua llene, ¿verdad? De que alcanzaría todo su poder cuando tuviese el pelo totalmente blanco. Sobre las escenas de Jamie y Claire en este libro, ¿qué os voy a decir? Que si no lo habéis leído, que lo leáis, porque sigue siendo maravilloso. Sus interacciones, sus diálogos, cómo lo siguen compartiendo todo, cómo siguen manteniendo la pasión. Y como dice Roger, Jamie y Claire juntos son como la policía y el médico del cerro. Pasamos a Bri y Roger. ¿Qué es lo que han vivido en este libro? ¿Cuál creéis que ha sido su principal trama, su principal desarrollo? Yo creo que en este libro 9 Brianna y Roger han cambiado un poco las tornas de lo que eran habitualmente, sobre todo si lo comparamos con lo que estamos viendo en televisión ahora mismo. Pensad en Roger, por ejemplo, con lo que era al principio, ¿verdad? La de palos que le dio el siglo XVIII cuando llegó la primera vez. Y lo encalma que se le ve ahora en este libro 9, asumiendo su realidad, que su lugar está en esta época. Además ya es oficialmente ministro y creo que esa ha sido su trama principal en este libro, ¿no? Además de estar ahí para Brianna y de ser un gran compinche para Fergus, que me ha gustado mucho la relación entre ambos. Pero en general yo creo que en este libro tenemos a un Roger más sereno y asentado de lo que vemos a Brianna, que en este caso pues creo que es la que más sufre de los dos. Primero con la muerte de Amy McCallum, que la afecta muchísimo porque ella presencia el ataque y se da cuenta, vuelve a ser consciente, digamos, de los peligros de la época, de los peligros del cerro. Y luego también ella se descubre indefensa cuando junto con Marsali se ven amenazadas por un grupo de jóvenes y se da cuenta de que la reputación de su padre no está detrás para protegerla. Por si estos miedos fueran poca cosa, descubrimos también que tiene un problema de corazón que quizás se atribuye a los efectos de cruzar las piedras. Y rematamos la trama de Bri y Roger con el nacimiento del pequeño David, que resulta que tiene el aura de su abuelo y eso podría significar que no puede viajar en el tiempo. Esto me parece lo más crucial para la pareja porque marca su futuro. Ahora volver al siglo XX no sería tan sencillo, entre comillas. Además, Jamie ha vuelto a dejar patente su preocupación de que si algo le pasa, todos tienen que volver a su época. No sé si esto es una miguita más o una pista más de que llegará el momento en el que tendrán que tomar esa decisión. Y no sé qué pasará entonces con el pequeño David. ¿Lo dejarán atrás o no? La aparición de Fergus y Marsali en este libro es una aparición estelar ligada a Bri y Bri y Roger, porque Bri y Roger pasan por la ciudad en la que viven Fergus y Marsali, que ahora mismo ya no recuerdo cuál era, si era Sabana, si era Charleston, si era algo que estaba en medio, bueno. Y lo que encontramos en este libro referente a Fergus y Marsali es la relación que tienen los cuatro junto a Roger y Bri y Ana, ¿no? Fergus y Roger hacen muy bien de compinches juntos, ¿no? Y Roger está ahí para Fergus. Cuando Fergus va a descubrir su historia y Bri y Ana y Marsali tienen también sus aventuras por otro lado, como mencionaba antes, ese enfrentamiento con esos jóvenes que las amenazan y demás, ¿no? Y luego se nos pierden por el camino. Ya decía al principio que yo todavía no tengo claro dónde se han quedado, si alguien lo sabe, que me lo diga. Pero sin duda, como he dejado ya caer por aquí, la trama más importante para Fergus y Marsali en este caso se inclina hacia el lado de Fergus porque por fin ha tenido ese cara a cara con Percy y ya tiene la información sobre su historia, quién fue su padre, quién fue su madre y aunque a Fergus el apellido Bichan le parece muy común como para relacionarlo con Claire, tiene los detalles sobre su origen y ahora nos falta saber qué va a hacer con ellos, si se los cree, si no se los cree, si hará algo al respecto y terminará reclamando la herencia del conde. Eso queda en el aire para el libro 10, esperemos. Otra cosita que nos desvela Fergus, por cierto, al margen de todo este tema sobre su origen, por si eso fuera poco, es que Fergus ya sospechaba o ya sabía que Claire y por añadidura Brianna y Roger no son de esta época, que pertenecen a otro tiempo. Resulta que en el capítulo 72 de este Cuenta a las abejas que me fui, Fergus confiesa que escuchaba muchas conversaciones de Jamie y Claire cuando era pequeño y estaban en París y que cuando Claire se fue, Jamie nunca decía que había muerto, solo decía que se había ido y eso pues hizo a Fergus pensar, sospechar, atar cabos, ¿no? Y dice, no lo creí hasta la mañana anterior a la batalla de Culodem. Y se lo toma cantar la naturalidad del mundo, que me parece perfecto porque a estas alturas de la historia ya sabe la verdad Ian, a Lord John se la han contado pero no se la ha creído, Jenny también ha atado sus cabos, ¿no? Y nos quedaba aquí Fergus colgado en plan, a ver, es como el primer hijo de Claire y Jamie y no tienen idea del origen de Claire. Ahora solo falta que descubramos si Fergus y Claire están familiarmente relacionados y si eso podría significar que Fergus tuviese o no la habilidad de viajar en el tiempo. Más incógnitas para Fergus. Y el recorrido que ha tenido Ian en este libro 9, este viaje que ha hecho, la verdad es que Ian en general ha crecido muchísimo a lo largo de toda la saga, se ha desarrollado muchísimo, lo vimos nacer en viajera, literalmente, en brazos de aquel Jamie de pelo largo en la cueva, ¿verdad? Que vivía en la cueva todavía como el dumbonet. Después pasó a ser un joven ansioso de aventuras, ¿no? De seguir a su tío allá donde fuera y en este libro 9 se ha convertido en todo un padre de familia que además mantiene una relación cordial con su ex que es la trama que se resuelve en este libro y además es sensible a los sentimientos que tiene su mujer al respecto y esto me hace pensar de nuevo en las similitudes entre Ian y Jamie que sin duda Ian es un calco de su tío, tiene esa sensibilidad. Además está pendiente de Jenny, acoge a Totis como suyo y se nos ha sumado un mini rolo a la familia que me ha parecido muy tierno, muy bonito, es una forma de continuar la saga familiar, ¿no? Por cierto, mención especial para Jenny que a pesar de sus pequeñas apariciones sigue siendo un personaje con muchísima fuerza y ha tenido su puntito simpático con el Sachem. No voy a decir más, no voy a decir más, pero el personaje del Sachem creo que es ideal para Jenny y lo que nos ha revelado el Sachem sobre el que ve fantasmas y que el fantasma de Frank acompaña a Jamie pues oye, nos ha dejado ahí cerrando el círculo fantasmagórico. Oye, ¿y qué pensáis de William? ¿Qué trama destacada ha tenido William en este libro 9? Porque yo creo que al pobre no lo han dejado tranquilo. A ver, en este Cuenta las abejas que me fui la sensación que me da es que se la pasa de acá para allá constantemente lidiando con los problemas de la familia Grey y sin tener tiempo el pobre para pensar qué es lo que va a hacer con su futuro, con su título y su herencia esos a los que quiere renunciar porque ahora que sabe que es hijo de Jamie se siente un bastardo que no merece esos títulos y esas tierras, ¿no? Parece que tiene intención de renunciar pero teniendo que lidiar con los problemas de los demás no le da tiempo a planteárselo tranquilamente. Y visto cómo acaba el libro espero que Diana nos resuelva este asunto en el libro 10. Lo que más me ha gustado, eso sí, de William en este libro es sin duda la relación con su hermana por fin Brianna y William son conscientes el uno del otro de quién es el otro que sí, que Brianna ya lo sabía pero William no era consciente de quién era Brianna la primera vez que se vieron y en este libro vemos lo rápido y la naturalidad con la que William asume el papel de hermano y llama a Brianna hermana y creo que es lo más bonito de su historia en este libro. Y por añadidura la trama de los Grey pues se nos queda pendiente para el libro 10 básicamente. Los Grey tienen su propia saga por algo y es que a mí cada vez que leo sobre Lord John y Hal sus diálogos, sus situaciones me recuerdan mucho a una comedia de enredo es que yo casi los veo interactuando. Sus pasajes en este libro me dan la sensación de que Diana disfruta con ellos y los ha metido en líos interesantes porque por un lado tenemos a Hal que ha descubierto que su hijo es un traidor se ha pasado al otro bando y ahora él, dado su título pues va a viajar para hablar con los lores y demás con la gente importante en la Cámara de Londres para ver qué puede hacer si puede hacer que la situación de la guerra cambie. Y por otro lado tenemos a Lord John secuestrado que veremos a ver si Jamie sale ahí al rescate y eso sirve para que terminen acercando posiciones tanto Jamie con Lord John como con Jamie en relación a William. Decía antes que este cuenta Las abejas que me fui no es un libro de acción sino centrado en el desarrollo de los personajes ¿verdad? Sin embargo eso no quiere decir que no haya tramas sorprendentes que no haya acontecimientos que me han dejado con la boca abierta y en general en el club de lectura creo que causaron el mismo impacto que somos de la misma opinión y son los siguientes estas son las tres cosas que más me han sorprendido de este libro. La primera La muerte de Amy McCallum que ha sido un jarro de agua fría porque cuando estás viviendo toda esa cotidianidad del cerro esa tranquilidad de ver a la familia reencontrándose poniéndose al día recuperando la rutina Diana construye todo ese costumbrismo tranquilo y de repente nos da la apuñalada. Creo que ha sido la muerte más inesperada que he leído en toda la saga y eso afecta a Brianna en el resto del libro. Segunda cuestión que más me ha sorprendido la reaparición de Ulises ¿Quién se esperaba tal ataque por parte de Ulises? De verdad, en serio lo pregunto si alguien se lo esperaba que me lo dejen en comentarios que se manifieste porque yo no me lo esperaba para nada. Es verdad que Ulises tiene una historia detrás ha sido esclavo y sirviente de Yocasta pero yo de alguna manera lo tenía asumido como parte de la familia y esto se ha sentido un poco como una traición sobre todo porque Jamie y Claire en su día le ayudaron a escapar si no recuerdo mal. Ahora reaparece como parte del ejército británico se ha descubierto que Jamie es católico ya ha salido a la luz y eso hace que tenga prohibido tener tierras así que Ulises es quien viene a reclamárselas a echarlo del cerro a quitarle lo que es suyo. Diana ya contó en su día que ella tenía claro que quería que Ulises volviera a aparecer y fue investigando cuando se encontró con estos soldados negros entre comillas que se sumaron a los británicos a cambio de su libertad y se dio cuenta que era la oportunidad perfecta para recuperar a este personaje. Pero menuda puñalada Diana y ya van dos. Y la tercera cosa que más me ha sorprendido desde Cuenta las abejas que me fui ya la adelanté en el podcast anterior relacionado con Fergus que Richardson sea en realidad Callaghan un personaje del futuro. Yo me he quedado loca con esto, ¿vale? Porque Richardson lleva rondando por la saga desde hace un par de libros, ¿no? Por lo menos el 7 y lo conocimos como parte del entorno de William y así es como nos ha pasado desapercibido en cierta manera porque era un personaje que no se relacionaba directamente con los Fraser. Pero ahora resulta que Richardson es Callaghan un amigo del Rob Cameron que Brie y Roger conocieron en los años 80 y no tenemos muy claro qué intenciones tiene. En los 80 parecía que iba tras el oro del francés que Jamie y Jamie habían escondido. Pero cuando nos lo encontramos en el siglo XVIII le cuenta a Lord John que tiene interés en detener la revolución para que termine la esclavitud. Porque tiene antepasados relacionados con la esclavitud y demás, ¿no? Sin embargo, lo vemos aparecer antes como supuesto abogado de Percy cuando Percy le cuenta a Fergus sus orígenes y parece que también tiene intenciones en este asunto. Pero en este caso del bando contrario, de parte de los franceses. Entonces, ¿por dónde nos va a salir? porque parece jugar a dos bandas y espero que Diana nos resuelva un poquito más al respecto en el próximo libro. Al otro lado de la balanza además de las cosas que me han sorprendido tenemos las cosas que se me han hecho más pesadas y no hay muchas solo una y es el tema del Primo Ben y Amarantus. Creo que es lo único. He acabado un poco frita del Primo Ben y si está vivo o muerto si está en un bando o en otro pero supongo que forma parte tangencial de la trama que tiene que ver con Hull y con Richardson porque recordemos que Hull se plantea hablar en favor de los americanos digamos y detener la guerra cuando descubre que su hijo Ben está en el otro bando y eso es lo que Richardson quiere o una de las cosas que parece que quiere y Amarantus pues me pasa como Richardson no tengo claro de qué palo va a qué juega en el club de lectura sospechábamos que tenía algún algún tipo de intención oculta aunque de primeras pues parecía un personaje extravagante y curioso y tal hemos acabado sospechando de ella tampoco sabemos a qué juega esperemos a saber más en el libro de hoy ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Pues lo que más me ha gustado porque no quiero tampoco que este podcast se haga eterno me voy a centrar en un aspecto principal es cómo Diana sabe poner en valor el recorrido que tiene la saga y jugar con ello dándonos puntos de vista nuevos sobre eventos o momentos que ya conocíamos enriqueciendo así la historia por ejemplo hemos sabido ahora lo que Jamie pensó en realidad cuando Claire le dijo que venía del futuro a través de Jenny hemos sabido también más detalles de la época en la libro Trasculoden que Jamie no recordaba y gracias a Jamie sabemos también que Claire le ha contado su historia sobre cómo llegó a Escocia la primera vez y algo que ya he comentado antes por fin Jamie le ha preguntado a Claire por qué nunca me dijiste que Frank y Blackjack se parecían tanto todos estos detalles estos puntos de vista nuevos sobre cosas que ya conocíamos que ya habíamos vivido me parecen muy bonitos me parece que cierra el círculo que va cerrando el círculo en diferentes en diferentes aspectos que sí que dices bueno pues la mayoría son cositas pequeñas no son nada revolucionario no pero el fuerte de Diana es la cotidianidad de Claire y Jamie y de eso van estos momentos de cerrar el círculo en esos aspectos de su historia también ha estado muy presente Faith en esta novela y creo que Jamie ha podido cerrar de alguna manera ese momento que se perdió con el nacimiento de la niña de los Cloutree de la familia Cloutree y a Claire le ha ayudado también a desarrollar sus poderes y además nos hemos quedado con la inquietante sensación de si la fallecida madre de Fanny habría sido o no nuestra Faith que creo que es una casualidad pero es mucha casualidad no lo sé en todo esto que os digo que me ha gustado en todo este mirar atrás y poner en valor el recorrido de la saga yo creo que hay también un poquito de esa nostalgia propia de cuando uno se hace mayor que llega a ese punto en el que te queda más vida por detrás que por delante y es inevitable vivir de recuerdos y aunque esos recuerdos son preciosos también me da mucha pena vernos tan cerca del final de la saga ¿qué os ha parecido a vosotros? vamos con vuestros comentarios y teorías tenemos por aquí a Karma Aguiló que nos dice varias cosas que se me ocurren sobre el libro 9 y nos deja una lista de 13 puntos a mi parecer en el estilo de escritura Diana ha estado influenciada por los guiones de la serie y ha escrito el relato de una manera diferente a los libros anteriores siendo en general más ágil y como ya preparado para filmarlo segundo punto la sombra que amenaza a Jamie desde el momento que lee el libro de Frank sus dudas sobre la veracidad de lo que relata y si es cierto que él cree firmemente que va a morir a mí me transmitió mucha zozobra dice Karma no sabía que Diana había dicho que no moría punto 3 que se le ha ocurrido a Karma al respecto de este libro 9 el costumbrismo de la vida cotidiana en el cerro y en otras casas la del orión la casa en la que está Brie alojada pintando un cuadro es otra cosita que le ha gustado los niños tanto los propios como los acogidos que los ha desarrollado Diana como nunca el conflicto interno de William y qué hacer con su vida su título y demás sí que le ha parecido un poco extraña la historia de Ben que dice que no le acaba de cuadrar se debe de guardar los motivos de Ben para el libro 10 también le ha faltado un poquito más de Fergus y Marsali dice nos los deja nos los deja colgados y muchas páginas después sabemos que ha sido de ellos por boca de otros personajes también hemos tenido mucho de Ian y su familia muy bonito todo como se resuelve capítulo aparte para Jenny increíble como siempre es un personaje poderoso a Karma también le ha encantado el personaje del Sachem estamos de acuerdo Karma la relación con la señora Cunningham le ha parecido sorprendente también le ha gustado como Jamie resuelve todo el problema de la logia y por supuesto Lord John que siempre está al servicio de todos aunque finalmente acaba en manos de Richardson y último punto que destaca Karma el final abierto y dice bueno quizás son demasiadas cosas y hay muchas más Andrea Rincón desde Colombia nos dice este año nos esperan muchas cosas respecto al universo de Aulander y no puedo esperar por todo lo que se viene sobre el libro 9 tengo que decir que lo leí muy rápido y tengo que releer para no perder detalles pero te puedo decir que me decepcionó un poco el tema de Fergus y la revelación de su verdadero padre todo fue un poco extraño y seguimos sin saber si es o no un viajero del tiempo y si es pariente de Claire no puedo con tanta ansiedad dice tendremos que esperar al libro 10 para que finalmente se resuelvan todos los capos sueltos eso espero yo también lo espero Andrea que se nos resuelva el misterio en torno a la figura de Fergus sus relaciones familiares si tiene o no relación con Claire porque él de primeras descarta muy rápido eso de compartir apellido dice Bicham es un apellido muy común veremos a ver por dónde nos lleva Diana con esto Bichu nos deja también su comentario dice pues yo por aquí te digo que me ha parecido el mejor de la saga hasta ahora el libro 9 junto con el 6 y el 8 pero con este se ha superado me ha encantado el ambiente costumbrista y cotidiano transmite un clima cálido y confortable de hogar sobre todo cuando describe con tanta precisión los olores de cada cosa y de cada persona me parece una maravilla lo que más me ha impactado ha sido la muerte de Amy se la come un oso Dios mío y cómo lo cuenta lo que más me ha gustado las andanzas de William y el conflicto interno de sentimientos emociones recuerdos me parece genial además que quiera renunciar a su título de conde que cree que no le corresponde es tan honorable como su padre y lo que menos me ha gustado es el rollo de Beniamarantus unos pesados y el final bastante bueno que nuevamente nos deja todo en el aire estoy viendo que el personaje de Ben no ha calado mucho y yo creo que comparto su opinión la trama de Ben y si está a favor o en contra de un bando o de otro ha sido un poco meh un poco bueno pues ahí vamos quizá por por darle trama a a los Grey ¿no? aunque creo que William ya tiene bastante con lo que tiene veremos a ver qué pasa Ana María Hernández nos deja también su lista de lo que le ha gustado y lo que no del libro 9 vamos allá dice lo que más me gustó el misterio de Frank con su libro y todo lo que sabía que Jamie y Claire siempre se apoyan y que él está celoso la magia de Claire que se desarrolla que William es un hermano protector con Bree y que Bree ya apoya más a su padre con el oro y las armas y siento que el personaje de Brianna va evolucionando también amo a Germen y a los Grey dice Ana María y lo que queda abierto dice tema Callahan y Richardson sus motivaciones reales la participación de Percy y si Amarantus también es villana lo que Lord John le haya explicado a Bree sobre su matrimonio con Claire si Jane y Fanny pudieran ser hijas de Faith todo el tema de Fergus si van a saber que Claire y él son familia y el título de Claire y si pienso más más cosas encuentro dice Ana María el tema de Richardson me tiene a mí también aquí en Vela que me parece muy interesante sobre Amarantus pienso lo mismo al final en el club de lectura nos quedamos con una sensación extraña respecto a este personaje no sabíamos si en realidad tenía otras intenciones detrás o no el tema de Fergus ya lo hemos comentado el tema de tenemos por aquí Lord John yo quiero saber también si William ha descubierto algo sobre la época que pasó Lord John en Arsmeur porque fue a preguntar a algún personaje de estos en una reunión de los Grey con otras personalidades y no sabemos nada al respecto veremos a ver y por último tenemos por aquí a Isa TM que tiene una teoría interesante ojo atención paso a leer porque a mí me ha dejado loquísima a ver qué os parece a vosotros y si podéis hacer conexiones si os parece posible o no dice Isa me he leído el libro 9 y a continuación te expongo mi teoría revolucionaria Richardson es el conde de Saint Germain ¿que por qué lo creo? porque en The Space Between el libro del espacio intermedio ¿vale? en la cueva con Raymond Saint Germain quiere saber cómo viajar en el tiempo hacia el futuro da a entender que lleva cierto tiempo viajando por el pasado desde su fingida muerte y además busca mujeres con quien reproducirse creo que logró viajar al futuro y es el mismo piloto que guió al padre de Roger con el avión a través de las piedras en una hoja en el viento no recuerdo muy bien cómo se traducía el título de esa historia corta que podéis encontrar en Siete Piedras ¿vale? dice fíjate que el nombre del piloto es el suyo exactamente se llama Paul Rakowski ese piloto aunque no sé si Diana llegó a decir si eran el mismo o no yo ya ahí estoy un poco perdida sigue Isa con su teoría creo que más adelante en su forma ya de Callahan coincide con Rob Cameron en una expedición donde creo que estaría buscando otro portal en las islas creo que Callahan al leer las cartas de Jamie Clare sumó 2 más 2 creo que Callahan se hizo después la cirugía para volver al pasado como Richardson y usa a Percy para encontrar a Fergus su hijo pues quiere comprobar si Fergus también puede viajar por el tiempo creo que secuestró a Lord John porque mataba dos pájaros de un tiro se puede acercar a los Fraser sin temor de que le reconozcan creo que aparecerán Joanny y Michael en el libro 10 ellos también conocen a Saint Germain cierto creo que si Clare es descendiente de Saint Germain y de Fergus me parto de la risa pensando en que Liri sería la requete bisabuela de Clare es verdad nos habíamos olvidado de Liri otro motivo por el que creo que es así es porque me parece un final perfecto la cuadratura del círculo conecta todos los libros desde el segundo hasta el final incluidos los de Siete Piedras por último me parece un espectacular giro inesperado de guión y yo soy guionista dice Isa y por otra parte creo que William se quedará con Fanny ojalá porque la tipa esa de Amarantus me cae como lorto otra fan aquí de Amarantus creo que como el joven David el pequeño David no puede viajar en el tiempo y Brianna tiene esa cardiopatía Roger, Brie y Mandy se quedarán en el cerro pudiera ser que Germaine o Jamie viajen al futuro a cuidar de su yaya Clare si es que ella regresa una vez muerto Jamie tengo claro que Jamie morirá antes que Clare Isa no me digas eso por favor y Diana se marcará un final a lo perdidos de purgatorios y cosas así para explicar lo del fantasma creo que cuando lo escribió no tenía ni pajolera idea de que ese detalle iba a ser tan importante después para los fans Isa me ha dejado como decía antes loca con esta teoría a ver que os parece a vosotros espero que me dejéis vuestros comentarios ¿creéis que Callahan Richardson es el conde de Saint Germain? sería una conexión ya final tremenda como dice Isa que conectaría todos los libros casi ¿qué se nos queda en el aire sin resolver para el libro 10? bueno quitando de primeras que sabemos que el fantasma de Jamie es algo que irá para el final de la saga y que Diana ya dijo que va a continuar en este libro 10 desarrollando los poderes de Clare se me ocurren otras cositas más concretas por ejemplo ¿acercarán posturas Jamie y William? ¿renunciará William a su título? ¿descubrió William algo de la etapa de Lord John en Arshmure? porque hay un momento en el que descubre que Lord John estuvo allí no sabemos si ha descubierto algo sobre la relación de Jamie y Lord John en aquella época ¿qué pasará con Lord John y Hall? ¿los van a rescatar a tiempo? ¿se reconciliarán Lord John y Jamie? ¿cuáles son las intenciones de Richardson? el origen de Fergus y si Fergus hará algo con la información que tiene ¿os parece que tiene o no tiene relación con Clare? y luego tenemos grandes temas que venimos arrastrando a lo largo de toda la saga como por ejemplo las nueve vidas de Jamie no sabemos ya cuántas llevas si acabará muerto con la de veces que ha dicho eso de que si le pasa algo todos tienen que irse la profecía de Fraser y si Brianna y Roger harán un nuevo viaje al futuro o no ahora que tienen al pequeño David si finalmente morirá Jamie y Claire tendrá que volver al siglo XX el funcionamiento de los viajes en el tiempo tenemos muchas cositas que se nos quedan coleando que se nos quedan en el aire teniendo ya en cuenta que solo nos queda un libro y eso a mí me da la sensación de que Diana no nos va a resolver todas las preguntas que tenemos sino que de hecho ya lo ha comentado en alguna ocasión con respecto a los viajes en el tiempo que como los lectores vamos descubriendo cómo funcionan a medida que lo hacen los personajes en este caso según lo que descubren Brianna y Roger que son los que tienen más información al respecto porque están escribiendo ese diario de viajeros en el tiempo pues Diana no descarta escribir historias paralelas desarrollando más el tema de los viajes en el tiempo y eso a mí me ha dejado ya con la mosca detrás de la oreja pensando que quizá no sea lo único que se nos quede sin resolver cuando lleguemos al final del libro 10 veremos a ver qué pasa conclusión ¿qué conclusión sacamos de este cuenta las abejas que me fui? ¿es un libro de transición? bueno Diana describió en su momento este libro como una serpiente de cascabel que se va enroscando lentamente hasta que te atrapa el comienzo del libro sería el cascabel y al final encontraríamos la cabeza aunque yo quizá lo describiría más bien como una mariposa que se posa sobre muchas cosas pero sale volando rápido sin profundizar en ninguna y quizás a estas alturas algunas tramas ya tendrían que ir vislumbrando un cierre si no estar directamente ya cerradas hemos visto mucha escena costumbrista mucha vida cotidiana y familiar que le ha dado un tono acogedor al libro y está muy bien siempre es muy bonito ver a toda la familia reunida de nuevo pero creo que hay mucho que todavía se queda en el aire o sin desarrollar teniendo en cuenta que el libro 10 es el último de la saga principal a mí me da la sensación de que Diana no nos va a resolver todo lo que tenemos en el aire ¿qué hay por debajo de todo este ambiente costumbrista de estas pequeñas escenas? lo que se nos construye a fuego lento en esta novela siempre desde mi opinión es que el cerro ya no es lo que era y la fractura empezó ya en el libro 6 en viento y ceniza con el caso de la muerte de Malva que afectó a la reputación de los Fraser en aquel momento los Christie y su tribu de pescadores eran los primeros de fuera digamos que llegaban al cerro esos que ya no tenían la obligación entre comillas de tener lazos con Jamie de tenerle cierta lealtad por haber compartido Asmure o por tener el mismo origen en la misma zona de Escocia entonces el cerro empieza a ser un lugar donde ya los Fraser no tienen esa devoción de sus arrendatarios o esa reputación intocable de los comienzos y en este libro 9 creo que esa idea ha prosperado el cerro es ya como un pueblo pequeño hay gente de todas las creencias e inclinaciones políticas y como tal el alcalde o regidor del pueblo te puede caer mejor o peor comulgar más o menos con sus ideas y respetarlo más o menos y claro eso puede dar lugar a la rebelión que en este caso la mecha la enciende la inevitable guerra que está siempre ahí llevando a nuestros Fraser al límite luego yo creo que quien lleva el peso de la trama la base sobre la que se asienta el libro es Jamie porque de nuevo tiene que lidiar con la división de opiniones en el cerro que en esta ocasión va más allá de lo que ocurre en el sexto libro como ya hemos visto y ahora esta división lo ha dejado frente a un grupo de hombres de ideas contrarias que además quiere matarlo al mismo tiempo tiene que decidir si unirse a las milicias o quedarse defendiendo el cerro y a esto hay que sumarle que por encima de todo lo que hace y de todas sus decisiones planea la idea de su posible muerte vaticinada por Frank cosa que le añade un toque más interesante porque se nos vuelve a plantear aquel triángulo amoroso entre comillas ¿vale? aquel triángulo amoroso inicial y lleva a Jamie a preguntarse quién era Frank en realidad qué intenciones tenía y si lo que le quiere decir es una venganza o una advertencia después como satélites alrededor de Jamie podríamos decir que recuerdo que para mí es esta trama base ¿vale? tenemos a Claire que siempre lo apoya lo acompaña además se hace cargo de la casa y de su consulta con todos los enfermos que le llegan ¿no? y cuando llega el momento además es capaz de sin saber muy bien cómo de desarrollar sus poderes para salvar a Jamie en el momento que está en peligro ¿no? Brianna y Roger viajan para conseguir pólvora y armas a petición de Jamie además de pedirle consejo a Francis Marion Ian que también tiene sus temas que resolver y no son poca cosa con su mujer su ex y un hijo por ahí le promete a su tío que estará de vuelta a tiempo para estar a su lado si llega la batalla y si de verdad va a morir y luego tenemos también a los Grey que ahora mismo no están en muy buenos términos con Jamie pero que he visto el final del libro pues esto podría cambiar y podrían acercar posiciones ¿no? entonces yo creo que en torno a esta base ¿vale? se construye todo lo demás las escenas cotidianas los flashbacks a otros momentos de la saga los paralelismos los personajes más secundarios pero no hay grandes novedades en este libro es decir no es la primera vez que hay una batalla ni la primera vez que el cerro está dividido es verdad que ahora es otro nivel ¿vale? tampoco es la primera vez que los Grey se meten en líos o que están peleados con Jamie y por supuesto no es la primera vez que Jamie está a punto de morir ni de lejos ni la primera vez que Claire tiene experiencias extrañas con sus poderes quiero decir con esto que es un libro aburrido y sin más no porque la conjunción de todos estos elementos es lo que hacen interesante la historia lo que la enriquece y hacen que la novela sea entretenida también hay que decir que los fans en general no voy a hablar por todos pero los fans en general no nos cansamos de leer las aventuras de los Fraser y este libro también tiene cositas que merecen la pena como hemos visto a lo largo de este programa a mí me han encantado los paralelismos que Jamie por fin pregunte por Frank ver el cara a cara de Fergus con Percy o un poquito más del desarrollo de los poderes de Claire y eso ya hace que para mí el libro merezca la pena claro que cada uno obviamente encontrará sus propios motivos ¿no? y eso es lo bueno y lo que ha hecho muy entretenido este club de lectura y por cierto tenéis todos los vídeos en Instagram nos vemos en el próximo club de lectura ¿no? porque hasta aquí ha llegado este Lali Podcast que ya se está haciendo larguísimo en el que repasamos un poquito lo que nos ha parecido cuenta a las abejas que me fui y si tus comentarios no han entrado en este programa siempre tienes abierta la cajita de comentarios nuestro buzón y las redes para contarnos lo que quieras cuando te lo leas si es que estás en ello o todavía no lo has empezado si no lo has empezado mejor que no escuches este programa eso sí muchas gracias por estar siempre al otro lado y nos escuchamos en el próximo Lali Podcast adiós Lali Podcast Lali Podcast Gracias por ver el video.